Hijo de Jared, padre de Matusalén, hablamos de Enoch, patriarca antediluviano que vivió 365 años. Su nombre significa el iniciado. Sobre él habla Moisés en el Antiguo Testamento, rodeándolo de un halo misterioso y enigmático. De él dice que no murió, sino que fue arrebatado y llevado a los cielos por un carro de fuego. Oficialmente poco más sabemos de él, sin embargo existe un texto llamado el libro de Enoch. Es un apócrifo, es decir, un libro que no entró en el canon de las obras bíblicas por decisión eclesiástica. La razón, el no ser considerado como revelado por Dios. Sin embargo, el herético libro de Enoch, en el que se sabe fue redactado antes de la era cristiana, es una obra compleja, repleta, dicen sus intérpretes, de hojarasca retórica y metáforas floreadas. Pese a que la iglesia vicinia sí lo incluyó en su Antiguo Testamento, el libro de Enoch pasa por ser el más enigmático y sorprendente de cuantos apócrifos existen. Y no es porque contiene todas las vivencias sobrenaturales vividas por Enoch hasta que fue arrebatado a los cielos. De lo ocurrido hasta entonces, el Antiguo Testamento no dice nada, pero este libro sí. Explica que el contacto de Enoch con los seres celestiales se inició del siguiente modo. Estando solo en mi casa se me aparecieron dos hombres de gran estatura. Sus rostros brillaban como el sol. Sus ropas y sus voces eran magníficas. Muchos intérpretes, los más audaces, identifican a estos seres ángeles según la tradición, con una suerte de visitantes de otros mundos. Y esto no sería nada más que una atrevida propuesta, de no ser porque el libro de Enoch narra a continuación cómo éste viaja por diferentes mundos y esferas de firmamento a bordo de un palacio capaz de surcar los cielos. Dice Enoch respecto al lugar en el que efectuó sus viajes. Era un gran palacio hecho de cristal labrado. El suelo estaba embaldosado con placas de vidrio y el piso era también de cristal. A través de ese suelo Enoch asegura que era capaz de ver las estrellas y planetas que atravesaba. Al patriarca señala el texto aquellos seres que ocupaban tronos de cristal en el palacio volador le explicaron toda una extensa cosmogonía y le narraron la historia de los hombres. Le dijeron que Dios en tiempo remoto se envió a la tierra a sus emisarios. Estos seres de gran estatura eran los vigilantes del cielo. Se mezclaron con las mujeres alterando el plan divino. Esto, indican los seségetas, sirve para identificar a los visitantes del cielo con los gigantes prediluvianos de los que habla el Génesis. Podría pensarse que los relatos de Enoch son pura metáfora, un delirio visionario y podría defenderse así. Sin embargo, las descripciones del patriarca bien nos parecen las de un viajero espacial. Y aquí lo más importante. En el libro Enoch ofrece una serie de conocimientos que los tripulantes del palacio de cristal elegan y que sólo la ciencia ha confirmado muchos miles de años después de la fecha en la que fue escrito el libro. Enoch explica en su libro con detalle las órbitas solares y lunares, así como la mecánica celeste. Explica, por ejemplo, las leyes que rigen la densidad de las estrellas de un modo que sólo la ciencia actual ha conseguido comprobar. Explica que la Tierra tarda 365 días en girar alrededor del Sol y que la Luna hace lo propio sobre la Tierra, dividiendo su calendario en cuatro fases. Además, asegura que existen más sistemas estelares y planetarios. Muchos de los conocimientos de Enoch no fueron ofrecidos por la ciencia hasta mucho tiempo después. Realmente bien parece que alguien, alguien que poseía esos saberes se los ofreció. Pero Enoch es sólo uno de esos personajes que según los libros antiguos fueron arrebatados a los cielos por carros de fuego. Pero ¿de dónde procedían esos carros de fuego, esos torbellinos de luz? En futuros capítulos volveremos sobre este enigma que sólo desde una perspectiva fantástica cobra orden, concierto y sentido.